Tengo que hacerme una transfusión de sangre por todas las gracias por preocuparse por mí. Un par de imágenes desde la cama de un hospital bastaron para prender todas las alertas en torno al estado de salud del primer actor Andrés García a través de su cuenta de Instagram. El galante Galanes comentó que él tuvo que recibir algunas transfusiones, por lo que hubo aún más preocupación. Más tarde Andrés dio la cara para explicar un poco más de su situación a la par de agradecer. Todos los mensajes que sus seguidores le mandaron. Queridos amigos, les quiero agradecer muchísimo su preocupación por mí. Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue la presencia de su esposa Margarita Portillo. Hace tan solo unos meses Andrés García había anunciado que ellos se iban a divorciar. Aún así, Andrés ha compartido varias fotos junto con ella. Asimismo, sorprendió bastante que su hijo, Leonardo García, también estuviese presente después de que Andrés fuera dado de alta. Ya está bien el jefe, está muy bien, está muy bien. Gracias a todos. Durante estos días, Andrés García ha estado publicando varias imágenes. Mientras él reposaba en una cama de hospital, su esposa Margarita lo acompañó. En estos momentos tan difíciles, junto a una imagen, el actor escribió. Dos unidades de sangre recibidas en el Hospital Santa Lucía para estar al 100. Infinitamente agradecido con el Dr. Escudero. Al CP Alarcón por su ayuda y atenciones. También agradezco al personal médico del hospital por su hospitalidad y cariño. Me han mandado recados de buena voluntad de todo el mundo, hasta de China. Junto a su hijo, Leonardo García, Andrés García. Aclaró que él se encontraba sin ninguna complicación de salud. En su cuenta de Instagram, él publicó este video donde aparece junto a su hijo comiendo. Él agradeció profundamente todos los mensajes que recibió en estos días. Nada más que hubo que hacerme una transfusión de sangre. Pero que ya estoy bien. Andrés también hizo énfasis que algunos medios de comunicación y plataformas digitales exageraron acerca de su estado de salud. Él mencionó que esas transfusiones eran algo rutinario, pues le ayudaban a mantener su energía y su estado de salud de manera correcta. Por esto mismo, él quiso salir a mencionar que todo se encontraba perfectamente bien. Y es que incluso, él aseveró que varios medios dijeron que él había ingresado al hospital por una urgencia médica. Lo cual no fue así. Les mando un beso muy grande y sobre todo las gracias por preocuparse por mí. La situación de Andrés García junto con su hijo Leonardo Ha sido bastante complicada durante los años, pero en esta ocasión, por fin los vemos juntos. Hace algunos años, ellos pudieron resolver sus contratiempos. Durante una entrevista con Jorge el Burro Van Ranking, incluso Andrés le pidió perdón a Leonardo y desde entonces se nota que la relación mejoró un poco. Sin embargo, en las imágenes que Andrés publicó desde el hospital, aparece con su cuarta esposa, Margarita Portillo. Lo raro es que en el año 2020, el actor expuso que él sí se iba a divorciar de Margarita. Él está anunciando que se va a divorciar. Yo pienso que sí nos vamos a divorciar eventualmente. De hecho, en plena situación actual por la enfermedad mundial, la pareja decían que ya estaba separada y que Margarita ya también le había solicitado el divorcio a Andrés. Andrés García en ese momento había mencionado que el divorcio ya tenía fecha, que las pocas veces que ambos se veían era muy incómodo. Entonces fue cuando ambos acordaron que de una vez era mejor que se divorciaran. Ahí estoy para cada vez que me necesites. Y nos damos besos de vez en cuando, claro. Margarita expuso en el 2020 a través de una entrevista lo que nos explica hoy, en pleno 2022, por qué ellos siguen posando juntos frente a las cámaras. Margarita comentó que efectivamente ellos están separados, que se hablan, se acompañan, se ayudan mucho. Pero al parecer, desde que se casaron, Andrés García le ha estado diciendo a todo el mundo que se iban a divorciar. Estamos separados, pero nos hablamos, nos acompañamos, nos ayudamos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.